Interagro realizó una gira técnica en propiedades cercanas a Montero con el fin de comprobar los resultados de su herbicida especial para caña de azúcar Plateau, desarrollado por la firma BASF, el cual tiene una buena recepción y demanda de parte de los productores norteños hace como cuatro años atrás. La primera parada se efectuó en la propiedad de la familia Dager, donde se realizó un ensayo en 50 hectáreas para comprobar estos con el manejo habitual del predio, dando los siguientes resultados explicados por Hugo Tapia, STD y ETSD de Interagro. Este lote venía de barbecho, era un lote que no se trabajó con ninguna otra leguminosa, llámese de Tazoya. Entonces había una presión de maleza fuerte, el lote era relativamente, estaba bastante malezado. Y bueno, se hizo la plantación tardía, en el mes de noviembre aproximadamente, el 11. Entonces ahí la aplicación fue realizada en esos entonces, cuando el cultivo estaba, digo, la plantación fue realizada, tapado y desterronada en su momento y fue aplicado a nuestro producto. Tanto el nuestro como el que ellos aquí hacían, aquí en su propiedad, no su manejo de ello. Entonces, de ahí vinimos contabilizando los días, ¿no? Y haciendo un levantamiento de datos sobre qué es lo que evidenciaba cada manejo, ¿no? Pero, ¿qué es plató y qué beneficios aporta al cultivo cañero? Detalla Tapia. El plató es un preemergente sistémico, de acción sistémica, con el cliente activo y mazapié al 70%, ¿no? Su formulación es gránulos dispersables. Este es aplicado netamente en preemergencia, ¿no? El plató es un herbicida, como le digo, sistémico, que en el momento de que la maleza empieza a germinar, se va untando, por así decirlo, o va entrando en contacto con el herbicida y ésta muere, ¿no? Al transcurso de los días va muriendo. Todas las malezas gramíneas, como ser rogelia, maicillo, arrocillo, hierba guinea, bremura, que son malezas típicas en el cultivo de caña de azúcar, son controladas en efectividad con este preemergente, ¿no? Evidenciando así una competencia, por así decirlo, casi cero o muy mínima con el cultivo. En palabras resumidas, ¿no? El cultivo se va en lo limpio, los primeros 100 a 120 días, que es la época crítica en caña. El Centro de Investigación de Transferencia y Tecnología CITCA recomienda...